Eh, queremos agradecer a Dios por la vida, y en especial a la comunidad de aquí. Se encuentran sus padres delante del altar de Dios, con el tercero también de considerar su vida, ¿sabes? Amén. Y, haciéndolo como mire, ¿verdad? Dice la Biblia, en la oración de Ana, cuando Dios le responde, le regalo, le da a ese hijo, que ella tanto anhelaba y deseaba tener en su vida, digo, lo siguiente, ¿por este niño? ¿Sí? ¿Por este niño oraba yo? Así, el de aquí tiene que hacer una respuesta o una oración. Y, de la misma manera como Dios bendijo, prosperó a su tiempo sanguíneo, llevándola a ser un tremendo líder de Israel, de la misma manera, deseo que en los planes del Señor, también, le di, Mateo, le di a Jake a ser un líder, una bendición para la comunidad, para su país. Y, para el mundo entero. ¿Y bien? Vamos a orar. Y quiero ayudarlos, para que nos llengan sus cabezas, mientras nosotros nos apoyamos, vamos a orar. Si, después, nos vamos a orar. Oramos. Nuestro Dios, nuestro Padre, es agradecido a esta hora. Oramos porque en tu bendición, tu gracia es eso de él. Lo bendita, lo guardes. Por favor. Le dé la salud que él necesita. Señor, dale tu gracia, tu paz, saludía, entendimiento. Dale tu calor, tu amor. Le diga a sus padres, con entendimiento, con temor, con sabiduría, también, para que ellos puedan hacer lo mejor de su parte, en inculcar, Señor, los principios divinos y las reacciones de sus hijos. Dios, gracias por su vida, te adoramos por esta bendición. Como ministro tuyo, declaro tu bendición y me estará en tu palabra. Jehová, te bendiga de ti, Jehová, te guarda. Jehová, alza sobre ti su rostro. Jehová, te hable de tu misericordia y llene tu corazón de abundante paz. En el nombre de mis curados, amén. Amén.